Estamos dando inicio a la ronda número 18, preventiva de Carabineros, cuyo objetivo es estar en los sectores públicos, protegiendo a la comunidad, estando cerca de las personas, evitando que ocurran delitos, dando tranquilidad. Quiero recordar que estas son rondas extraordinarias, es decir, que Carabineros está tomando su tiempo libre para hacer este trabajo y para la comunidad, por eso es que lo destacamos tanto. Hemos tenido importantes resultados en todas las rondas nacionales que se han realizado y esperamos también que en esta ronda todo resulte muy bien, que tengan mucha tranquilidad y también transmitirle a la familia seguridad. Aquí juega un rol fundamental la ciudadanía, a quien agradecemos la información permanente que nos están dando. Hay llamados a denunciar los hechos de violencia, eso permite que la justicia pueda operar. Van a cubrir todo lo que es la región metropolitana, tenemos a nivel país, pero en la región metropolitana, en este sector de más de 600 carabineros acá, que van a estar en diversas comunas, ¿no es cierto?, de la región metropolitana, insisto, este trabajo que realiza Carabineros el día de hoy en forma extraordinaria tiene por finalidad el brindar mayor seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Carabineros de Chile, Orden y Patria, rumbo al Carabinero del Centenario.